Y con altas expectativas se inició este lunes en Kenia la decimosegunda sesión de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Se espera que se establezca la agenda de la conferencia sobre desarrollo sostenible que se realizará en junio próximo. Los representantes de más de 100 naciones se dan cita en Nairobi durante tres días para impulsar y concretar lo que a todas luces es impostergable, la toma de decisiones políticas en materia ambiental. Así lo corrobora el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien envió un mensaje especial a los participantes. Necesitamos una salida en la conferencia que se aproxima del río. Es una preocupación de todos y debe quedar claro que estas acciones deben estar transformadas y deben convencer incluso a los escépticos. Debemos estar preparados para tomar las decisiones y adoptar políticas que promuevan el desarrollo de nuestra sociedad y las generaciones futuras sobre las bases de la ciencia.